Gracias. Bueno, mucho gusto nuevamente estar ante ustedes. Pues seguimos ahora de este lado. Vamos a hacer un trabajo para lograr verdaderamente que llegue la justicia a quienes lo necesitan. Estoy comprometida en trabajar por los derechos humanos, estoy comprometida para seguir trabajando por los pueblos indígenas, la migración y el campo mexicano. Estamos aquí con el compromiso firme de decir y hacer una realidad como se prometió en campaña, hacer que desde el Senado nuestros pueblos originarios, nuestra gente olvidada tenga voz. Vamos a abrirle puerta al pueblo, vamos a estar de la mano con el pueblo, venimos a trabajar con dignidad y por la dignidad. Vamos a seguir luchando por la paz, como dice un libro que acabo de presentar por ahí, Sembradores de Paz y Cultivándola, para que la paz reine en nuestro México. Luchemos por eso y vamos con todo el compromiso. El perdón y el olvido es una frase muy fuerte. El perdón y el olvido primeramente pudiera preguntar quién lo pide. Este, y los, pues bueno, ese es el compromiso que tenemos que trabajar muy fuerte, creo que el compromiso es de trabajar del lado de las víctimas con un gran acompañamiento y diseñando un nuevo modelo para verdaderamente acompañarlos y que la justicia se aplique. La última pregunta, es que no alcanzó a este. Senadora, ¿se sienta con la actividad para citar este, 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 este cargo, como senadora? Claro que sí. Mire, vamos a aprovechar los micrófonos. Los medios han sido utilizados, han sido utilizados para degradar mi nombre. Estoy aquí con la cara muy alta y con mucha dignidad. Soy y seguiré siendo inocente. Se me fabricó el delito y junto con muchos medios, repitieron una y otra vez para que esto se volviera realidad. Pero la mentira nunca podrá ser realidad. Por más que intenten, no lo lograrán. Soy inocente y aquí estoy, con toda la dignidad y con toda la legitimidad que me dio el pueblo. Con el que he luchado de mano. Senadora, última pregunta. Senadora, usted no ha tomado las armas. ¿Apoya que los ciudadanos, cuando vean rebasada su seguridad en sus comunidades, sigan empuñando armas y rebasen a los cuerpos policiales? Yo apoyo lo que te legitima el pueblo. Las asambleas que son nuestras máximas autoridades. Yo no invito a que se pongan las armas atrás, porque le corresponde al Estado darnos la seguridad. Luchemos por eso. ¿Qué es lo que se llama? ¿La manda del tema del aspecto migratorio? En el aspecto migratorio, muchos que cruzamos las fronteras a otros países, hemos sufrido, hemos sido discriminados. Y en estos momentos de nuevo gobierno en Estados Unidos, creo que se recrudece más el tema. Pero estamos aquí para defender a nuestros con nacionales, a tomarnos de la mano y a luchar juntos. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable, senadora.